en el Lord. Vamos a las gracias a todos los que nos visitan, esperando que no sea la última vez que estén entre nosotros para alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Estamos hablando y tomando lecciones en cuanto a las cartas del Nuevo Testamento, ya hemos visto Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, estamos tomando algunas lecciones, sabemos que son cartas extensas, sin embargo estamos viendo algo que nos puede ser de beneficio para nosotros en este tiempo, claramente toda la carta es de beneficio, pero un punto principal en el cual nos puede ayudar en nuestra vida como cristianos y aquellos que no son cristianos les puede ayudar a entender cómo pueden ser parte del reino establecido por nuestro Señor Jesucristo. We have been studying the letters of the New Testament, we already seen Matthew, Mark, Luke, John, Acts, we have taken some lessons from these letters, from these books, we know that the books and letters are extensive, we know that there's a lot of teaching in them, but we're taking a little portion, a little lesson for us, so that we as Christians, those that have obeyed the gospel can understand the importance of the things that Christ and our Lord, our God wants from us, and those that have not obeyed yet the gospel of Jesus Christ, know how to become a son of God, and know how to be added into the kingdom of our Lord Jesus Christ. En esta mañana estaremos estudiando en cuanto a Romanos. This morning we're going to be studying about Romans. Romanos, hermanos, es una carta escrita por el apóstol Pablo. Romans is a letter that was written by the Apostle Paul. Es una carta escrita aproximadamente en el año 57 al 59. It is a letter that has been written approximately in the year 57 to 59 AD, este 57 al 59 DC. Y esto claramente, esta iglesia, esta congregación, esta iglesia de Romanos, fue claramente establecida en el viaje misionero de Pablo, según lo escribe Lucas, ahí en Hechos capítulo 18, versículo 23 al capítulo 21, versículo 14, en este viaje que hizo el apóstol Pablo. And we see that the church in Rome, in Rome, I'm sorry, was established through the time where the Apostle Paul was working in his missionary work, and Acts, of course, has a record of it, and it states it in Acts chapter 18, verse 23, through Acts 21 and 14, where the Apostle Paul was around preaching the gospel of Jesus Christ, and this church in Rome was established. Lo que podemos ver, hermanos y amigos, que el apóstol Pablo claramente escribe esta carta a la iglesia de Cristo ahí en Roma, en Roma, en la ciudad de Roma, con el objetivo principal de recordarles que el Evangelio es el poder de Dios para justificar y para salvar al hombre del pecado. The Apostle Paul writes this letter to the Church of Christ in the city of Rome, with the aim of reminding them that the gospel is the power of God to justify and to save man from sin. Y si ustedes pueden y tienen sus Biblias, esto lo podemos ver ahí en Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17. And if you have your Bibles with you, and you want to turn to Romans chapter 1, verse 16 through 17, para poder ver nosotros, hermanos, ese objetivo del cual Pablo escribiría esta carta. So we can see the objective of Paul, so we can see that purpose that Paul had in mind to writing this letter. La escritura en Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17, nos dice claramente, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de quién, de Dios, dice, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, dice, y también al griego, versículo 17, porque en el Evangelio dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. We see there in Romans chapter 1, verse 16 and 17, that it reads, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes for the jewel, verse, and also for the green, for in it the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Y cuando hablamos de, aquí del Evangelio, hermanos, claramente tenemos que entender que el Evangelio nos lo explica ahí en la primera carta, en los Corintios, capítulo 15, one of the things when we speak about the gospel of Jesus Christ, we can see that the gospel of Jesus Christ is written in 1 Corinthians chapter 15, y leemos allí en Corintios, capítulo 15, la primera carta, los Corintios, capítulo 15, versículo uno en adelante, we read this in 1 Corinthians chapter 15, verse 1 and on, y la escritura dice así, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, aquí está, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, dice, por el cual así mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vanos. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, aquí está el Evangelio, hermanos, las buenas nuevas, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, aquí están las buenas nuevas, hermanos, eso es lo que tiene poder, Cristo Jesús, eso es lo que está diciendo Pablo, aquí en Romanos, capítulo 1, versículo 16 al 17, y para que usted y yo podamos tener la salvación, necesitamos creer y tener fe, ¿en qué? En que Cristo ha resucitado entre los muertos, y que por medio de él tenemos otra vida eterno. We see here that in 1 Corinthians chapter 1, chapter 15, verse 1 through 4, especially verse 3 and 4 says, for I deliver to you first of all that which I also received, he's speaking about the gospel, right, that Christ, this is the gospel that we need to know, that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. So we see that the gospel that has power, the one thing the apostle Paul is explaining in Romans chapter 1, verse 16 and 17, is Jesus Christ, the power is in Jesus Christ, and we need to understand that the power came in his resurrection. Hermanos y amigos, es importante, ¿verdad?, que toda la humanidad entienda, oigamos esto, es importante que toda la humanidad entienda que Cristo es el único medio de justificación ante Dios. Es importante esto, it is imperative that all mankind understands this right here, we need to understand that Christ is the only means of justification before God. We need to understand this. Y en esta mañana, hermanos y amigos, estaremos nosotros viendo lo que la carta a los romanos nos enseñan en cuanto a este tema. And in this morning we'll be seeing what the letter of the Romans teaches about this subject. Cuando vemos y decimos que Cristo es el único medio, esto nos lleva a recordar, ¿verdad?, ahí en Juan, capítulo 14, si va conmigo a Juan, capítulo 14, and when we say that Christ is the only, right, the only way, that reminds us of John chapter 14, Juan capítulo 14, versículo 6, John chapter 14, verse 6, que dice, Jesús dijo, yo soy que, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y aquí está, ¿verdad?, dice Cristo, nadie viene al Padre si no es por quien, si no es por quien, dice Cristo. We see here that the scripture says, right, Jesus says to him, I am the way, I am the truth, and the life. And very important to see this, Christ says, no one comes to the Father except through who? Except through me. So claramente aquí vemos que Cristo es el único medio de justificación ante Dios. So we see here that Jesus Christ is the only means of justification before God. Así que, hermanos y amigos, ¿verdad?, debemos de tener en mente que la justificación viene por medio de Cristo. Brethren and friends, we have to have in our minds that the justification comes through Christ. Desde el principio hasta el fin, hermanos de la carta, los romanos, el apóstol Pablo solamente le tiene en mente y existe en mente de él un solo tema. Y este tema que existe en la mente del apóstol Pablo es la fe. Es la fe y es el medio que nos lleva a Dios por medio de Cristo Jesús. Y finalmente, hermanos, entendemos que el apóstol Pablo en esta carta habla de la salvación del hombre. We need to understand that from the beginning to the end of the letter to the Romans, there is only one theme in mind of the apostle Paul. Faith is the means that leads us to Jesus, the Christ, and finally to salvation. Esto es lo que nos habla. This is what the Roman letter is talking about. Aquí podemos ver, hermanos y amigos, que Cristo es declarado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección de la resurrección. We see here that Christ is declared son of God with power through the resurrection. Y ahí en Romanos capítulo 1 versículo 4, there in Romans chapter 1 verse 4, dice así, en viz, que fue declarado, dice Pablo, ¿verdad? Hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. We see here that the scripture reads in Romans chapter 1 verse 4, and declare to be the Son of God with power according to the spirit of holiness by the resurrection from them. Entonces, aquí claramente Pablo está diciendo, ¿verdad? Que Cristo es declarado Hijo de Dios y ese es declarado Hijo de Dios por medio de la resurrección. Recordemos aquella predicación del apóstol Pedro, ¿verdad? En Hechos capítulo 2. Let's remember that preaching from the apóstol Peter in Acts chapter 2. Hechos capítulo 2, versículo 22 en adelante, cuando el apóstol Pedro le predica por primera vez ahí las llaves se abren, ¿verdad? Y se predica el evangelio, el apóstol Pedro habla de la resurrección de Cristo. When we see the apóstol Peter preaching for the first time using the keys that Christ was telling him, in 9th chapter 2, verse 22 and on, he's speaking about the resurrection of Christ. Pero veamos aquí, hermanos, en el versículo 36 del capítulo 2. But we, let's pay attention to what verse 36 in chapter 2 says. Dice así, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué cosa? Señor y Cristo. Señor y Cristo. Entonces, Cristo, ¿verdad? Es declarado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección. So, we see here that in verse 36 says, therefore, let all the house of Israel know assuredly that God had made this Jesus, whom you crucified, what? He made him both Lord and Christ. So, we see here that Christ is declared Son of God with the power of the resurrection. Vemos aquí, ¿verdad? El poder del Evangelio. Es lo que queremos entender. ¿El poder de qué? Del Evangelio. El poder de Cristo Jesús. También vemos también que Cristo, hermanos, fue sacrificado para que la humanidad fuera justificada. Another thing that the Apostle Paul writes here is that Christ was sacrificed so that humanity would be justified. Y allí mismo, en Romanos capítulo 3, and we go to Romans chapter 3, and we see what it says in Romans chapter 3, verse 21 to 26. Y vemos lo que dice ahí el capítulo 3, versículo 21 al 26. Nos habla de la justificación, ¿verdad? Que nos es dada, dice el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, aquí está. ¿En quién? En Jesucristo. Para que todos, dice, los que creen en él, porque no hay diferencia. No hay diferencia. Por cuanto todos pecaron. Ahí está, ¿verdad? Un versículo muy conocido. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados con cobro, dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira, dice, de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahí está, ¿verdad? Cristo fue sacrificado por la humanidad para que usted y yo fuéramos justificados por medio de él. We see in verse 21 to 30 that it explains to us, 21 to 26, I'm sorry, that it explains to us that Christ has the power and it tells us the righteousness of God through the faith in Jesus Christ. 21 tells us, but now the righteousness of God apart from the law is revealed being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and all who believe for there is no difference for all have sinned. This is a passage that we all know, right? By memory. For all have sinned and fall short of the glory of God being justified. Let's pay attention to verse 24 to 26. Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God set forth as a propitiation by his blood through faith to demonstrate his righteousness because in his forbearance God had passed over the sins that were previously committed to demonstrate at the present time his righteousness that he might be just and the justifier of the ones who have faith in Jesus Christ. So we see here that Christ was sacrificed so that humanity would be justified. So Christ suffered in this world and he was crucified in that cross. So you and myself would be justified from our sins. So vemos aquí claramente que Cristo fue maltratado, fue sacrificado en esa cruz para que usted y yo pudiéramos tener justificación ante Dios. Entonces Pablo le está haciendo entender esto a la iglesia en Roma. Les está diciendo claramente que el evangelio es el único poder que hay para justificar y salvar al perdido. Es lo que está diciendo. Está hablando claramente hermanos y amigos que Cristo es el segundo Adán y que da justicia y vida eterna. Aquí en Romanos mismo, ¿verdad? Nos habla de ello. Romanos capítulo 5, versículo 17 al 19. We see that Christ is the second Adam who gives justice and eternal life. And we also see here in Romans chapter 5, verse 17 through 19. Dice la escritura ahí en Romanos capítulo 5, versículo 17 al 19. Pues si por la traducción, entendamos esto, dice aquí, pues si por la traducción de uno solo reinó la muerte, está hablando de quién? De Adán. Mucho más, dice, reinará en vida por uno solo. Aquí está hablando de quién? De Cristo. ¿Verdad? Ahí dice, de uno solo, Jesucristo. Los que reciben, dice, la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, ¿verdad? Los muchos serán constituidos como? Justos. Justos. Está hablando de Adán, el principio del pecado, y está hablando de Cristo, la simiente. El principio de qué? De la justicia. El principio de la salvación. So, we see here also that Romans, it tells us and it gives us that Christ is the second Adam who gives justice and eternal life. And in chapter 5, verse 17 and on, tells us that through Adam, through one man, came death. Through one man, came sin. But also, it explains to us that through one man, came salvation. And through one man, came justification. Through one man, and this man is Jesus Christ. Es importante que usted y yo entendamos eso. La carta a los romanos, hermanos, tiene mucha enseñanza. Claramente sabemos que había problemas, como en todas las iglesias. Pero aquí, claramente lo que está sobresaliendo, es que Pablo está diciendo, que el único medio de salvación, el único medio para toda la humanidad, que pueda ser justificada ante Dios, es Cristo Jesús. Es lo que está diciendo. We see here that the letter to the Romans has a lot of teachings, right? We see that there were problems there in Romans. But, one of the things that is very important that we see that there in Rome, in the church of Rome, there were problems. But one thing that the Apostle Paul is saying here, okay, let's pay attention to this, let's pay attention to that the gospel is the power of salvation. And that Christ is the only means that will take us to God. It doesn't matter everything that's happening, we can fix that. But you need to understand that the only way that we can fix it, is if we belong, if we belong to God through Christ. Dice, no importa los problemas que hay allí, los problemas se pueden arreglar, pero lo que sí quiero que entiendan, es de que, para poder arreglar esto, usted y yo necesitamos pertenecer a Dios por medio de Cristo Jesús. Eso es lo que quiero que entiendan. El Evangelio es el poder para salvación. El Evangelio es el poder para salvación. Así que, esto es lo que quiero, ¿verdad? Y queremos en esta mañana llevarnos en mente. Queremos llevarnos en mente, hermanos y amigos que nos visitan, que no hay otro medio de salvación y no hay otro medio que tenga poder más que Cristo Jesús. Esto es lo que quiero y quiero que todos nosotros tomemos en mente esta mañana. Que no hay nada que nos puede llevar a Dios. No hay otro mediador que nos llevar a Dios ni a Cristo Jesús. Así que, espero, ¿verdad? Que en esta mañana, amigo, hayas comprendido, ¿verdad? Que la justificación viene por Cristo. Y la fe no tienes que tenerla en Cristo. Así que, hay una sola manera, ¿verdad? De que Cristo nos pueda justificar ante Dios. Primero, primeramente, Romanos, ¿verdad? Nos dice, y ya lo vimos, 3.23, que todos hemos pecado y todos somos pecadores. Pero también nos dice que hay una manera de venir a Cristo. Y Romanos 10.17 dice que primeramente hay que tener esa fe. Y la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y oír, ¿qué? Ciertamente, lo que estamos hablando, el Evangelio. Y creer que es el poder. Creer, creer en Cristo Jesús, que es el unigénito, ¿verdad? 4.16, el unigénito, el que vino a este mundo a sacrificarse por nosotros. Hay que arrepentirlo de vuestros pecados, ¿verdad? Y esto quiere decir un cambio de mente completamente. No podemos obedecer el Evangelio y ser bautizados en las aguas del bautismo. Salir y seguir viviendo la vida que vivíamos. No. Esto quiere decir, Romanos 6.3 y 4, ¿verdad? Lo explica. Que cuando venemos a ser bautizados, el arrepentimiento, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos dispuestos a dejar al viejo hombre ahí enterrado. Y que estamos dispuestos a vivir la vida nueva que Dios nos da por medio de Cristo Jesús. Eso es el arrepentimiento. Hay que confesar a Cristo, ¿verdad? Como Hijo de Dios, una vez más, ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no solamente esto, recordar siempre que Cristo es el único medio en vivir una vida fiel. Porque Galatas 2.20 dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Eso es muy importante. Para los que no han oído ya el Espíritu del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos dañe a entender. 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 Y que nos dañe a entender. Como Romanos 10.17 dice, By hearing and hearing the word of God. You need to understand that you are a sinner. We all are sinners. And we need Jesus Christ. You need to believe this. You need to believe that he's the begotten son. The only son of God who came to this world to give his life for you and for me. John 3.16. You need to repent from your sins. And by repenting, you need to understand that you need to come and be baptized. Roman chapter 6, verse 3 and 4 says that we come and we are buried like Christ was buried. And when you repent, it states that you need to understand and believe that the one that's buried stays there. You don't come out from baptism and you live your life. Your old life. No, that one stays there. We need to believe that when we are resurrected through that baptism, God has given us a new life. And that's the one we need to live. That's the repent. That's when you repent. You need to understand that. We need to confess Christ as the son of God. We need to be baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. But also, we need to understand this and we need to live a life believing that the gospel of Christ is the power. And we need to believe this and we need to understand that Galatians chapter 2, verse 20 says, I don't live no more than me, but Christ lives in me. And if Christ lives in me, that means that Christ has the power in me. Hermanos, si tu, verdad, andas un poco frío, desviado del camino, te invitamos que recuerdes, verdad, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí a Romanos. La sangre de Cristo ya te ha limpiado. Puedes regresar como el mismo pródigo, verdad. hay que orar a Dios como iglesia hay que ayudarnos y te ayudamos a regresar y comprende y entiende y cree una vez más que el poder está en el evangelio en Cristo Jesús así que en esta mañana si hay alguien que no ha obedecido el evangelio y quiere ser bautizado para el perdón de sus pecados lo puede hacer lo puede hacer esta mañana, no te esperes hoy es el día de salvación y para ti hermano claramente si andas un poco desviado pide las oraciones la iglesia va a orar por ti y la iglesia ciertamente te va a ayudar a continuar en este camino así que vamos a estar puestos de pie para cantar el himno que el hermano tiene preparado